de por qué te estoy queriendo no me pidas la razón pues yo mismo no me entiendo con mi propio corazón al llegar la madrugada mi canción desesperada el matrimonio es el amor de dos personas comprometidas entre sí pero el matrimonio es también un desafío el matrimonio es paciencia y entrega cuidado y fe es solestidad apertura consideración el matrimonio es amistad y respeto es la voluntad de aceptar las cualidades y diferencias de tu pareja ya sean débiles o fuertes es una comprensión del otro que llevará a una mayor comprensión de uno mismo el matrimonio es una promesa hecha y un matrimonio verdadero exitoso y afectuoso es una promesa no importa los que estén sus días hagan tiempo para ustedes relájense sorprendanse mutuamente encuentren pequeñas oportunidades cada día para demostrar que están agradecidos de ser compañeros de ser amigos de estar juntos para que el amor dure deben ponerse el uno al otro en primer lugar y dejar que el amor sea su refugio el mundo es a veces ruidoso y confuso así es que debemos hacer un hogar que sea un refugio un lugar tranquilo donde puedan escuchar sus corazones y saborear la cómoda cercanía que comparten cooperen y comprometanse el uno con el otro dar ese paso hacia el matrimonio significa compartir en todo no solo sus sueños y esperanzas sino también los aspectos cotidianos de sus vidas en un matrimonio ya no se piensa solo en uno mismo ahora hay que ocuparse del otro si los miembros de la pareja se consideran igual de importantes y cada uno se siente igualmente mandado en la relación creen la mejor de las circunstancias para que su amor y su felicidad prosperen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!